¡Adelante, señores jueces! Señoras y señores, aquí está... ¡Carlito Sierra! ¡De vuelta a la velita! ¡Y el señor señor de Juliño! ¡Abre el trámito! ¡Abre el trámito! ¡Oye! ¿Qué tal, Junio? ¿Qué tal, Junio? ¡Oye! ¡Sala ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Marcos de Juliño! ¡No se lejan! ¡Malditos! ¡Un puñetazo! ¡Ahí está! ¡Carlo Guerra! ¡Se pone fuerte! ¡Por Huancabelica! ¡Una patada a la izquierda! ¡Otra patada! ¡Un puñetazo! ¡Parece que le ha hecho de la estrella! ¡Parece, parece! ¡El juez quiere recibir el cliente, pero no! ¡Ahí no va a ser! ¡Pare el pobre! ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Señores y señores! ¿Dónde están los aplausos? ¡Para Carlito Guerra! ¡Y para Marquitos de Juliño! ¡Guancabelica Juliño! ¡Ellos tienen un buen aparte desde ya! ¡Hace varias fechas, ¿sá? ¡Hace varias fechas que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Vitra! ¡Vamos! ¡Listo! ¡El señor juez dice! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está larga! ¡Agállate, agállate! ¡Para Juvies Internacional! ¡Está la diámetro! ¡Para Juvies Salazar! ¡Antoni Rugo da el primer paso! ¡Y Anapuyo no se queda atrás! ¡Y Anapuyo retrocede mucho, retrocede mucho! ¡Antoni Rugo lo espera paradito, paradito concentrado! ¡En esta gran pasada! ¡Duelo extraordinario! ¡Imagínate, Gerson, que te viene uno de esos! ¡Uno de esos! ¡Lo esperó muy bien, Yanapuyo! ¡Lo esperó muy bien, Yanapuyo, al ataque! ¡Respondió muy bien con la derecha! ¡Respondió muy bien con la derecha! ¡Ahí está! ¡Están que se miden ambos! ¡No vale pestañear! ¡No vale pestañear! ¡Una pestañada! ¡Se podría costar un ojo morado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí están! ¡Estos peleadores están entrenando listos para Rusia! ¡Un poquito de mayor agilidad se que tiene Antonio Rugo! ¡Más agilidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Yanapuyo es el hombre de la fuerza! ¡No sé qué nada! ¡Es como un tanque, como un tanque! ¡Más corpulento, más corpulento! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ahí está Antonio Rugo! ¡Más ágil, más ágil! ¡Antoni Rugo de Juriño! ¡Yanapuyo de Guancabelica! ¡Ahí está! ¡Sigue ambos! ¡No le vayan a patear al torno! ¡Sigue ambos! ¡Adelante! ¡Terminó ese aviso! ¡Fuerda los abrazos! ¡Fuerda los abrazos! ¡Fuerda los abrazos! ¡Para Antonio Rugo! ¡Los jueces el día de hoy están atentos para esta gran pelea! ¡Atento Perú! ¡Atento señores camarógrafos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pelea! ¡Ahí está un salto del Mesías! ¡Un salto para el individuo ganoso! ¡Otro salto más! ¡Otro salto más! ¡Este no es el hijo de Jean Rugo! ¡Ahí está! ¡Qué tal contacto señores! ¡Qué tal contacto! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ya! ¡Ahí no! ¡Fuerda los abrazos! ¡El Mesías! ¡Fuerda los abrazos! ¡Guerra Perico! ¡El saludo por favor! ¡El saludo! ¡El saludo! ¡Listo! ¡El juez levanta el brazo! ¡Hace su cuenta regresiva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Peleadores! ¡En la cancha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Talante! ¡Está ahí! ¡Se nos retrocede mucho! ¡Retrocede mucho! ¡No veo mucho! ¡Está ahí! ¡Entra ahí! ¡Dos míos! ¡Ahí golpea! ¡Qué tal golpea! ¡Mino más! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡El juez es el último que decide! ¡El último! ¡El último! ¡A ver! ¡No se reina! ¡No se reina! ¡Entra ahí! ¡Quiero salir! ¡Esta es la gente de Guerra Perico! ¡Ozal, árbitro! ¡Atención! Efraín busca su revarcha. Guerra Perico contra Ataca. ¡No se deja! ¡No latina ni uno! ¡Efraín latina ni uno! ¡No le vayan a atinar a José Luisa! ¡Puñetazo por ahí! ¡Ozal ahí, hombre! Todos los golpes son destinados por Guerra Perico. ¡Ahí está! ¡Hizo llegar una! ¡Hizo llegar una! ¡Se está resbalando, se está resbalando! ¡Ya! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡A ver! ¡Ese abrazo, ese abrazo, por favor! ¡A ver! ¡Un parecer! ¡Un parecer, su parecer! ¡A ver, por favor! ¡Muy bien! ¡Saludo, por favor! ¡Listo! ¡Se saludan! ¡Y los jueces levantan los brazos para dar cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale a los dos! ¡Dale ahí, eh! ¡No se le vuelan! ¡Joselín, fíjate más atrás, por favor! ¡A nombre de Máximo! ¡Qué tal técnica que le pegaban! ¡Mira qué tal técnica que le pegaban! ¡Cómo mueve los brazos! ¡Cómo mueve! ¡Joselín! ¡Joselín! ¡Ahí está! ¡Atacó primero! ¡Joselín pasa a firmar todo! ¡No solamente cara! ¡Ahí está! ¡Coleció primero William Contori! ¡Coleció primero William Contori! ¡Ahí está! ¡Pelado retrocede! ¡Retrocede, Pelado! ¡Retrocede! ¡Ahí vuelven a sus lugares! ¡Vuelvan a sus lugares! ¡A ver realmente, muchachos! ¡Huevamente! ¡Que inicie la batalla! ¡La batalla, por favor! ¡La batalla final! ¡William Contori frente a Pelado! ¡Mira qué tal el movimiento de Pelado! ¡Qué tal el movimiento de Pelado! ¡Te dije! ¡Te dije ayer! ¡Te dije! ¡Yo ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Pero William no se milana! ¡No se milana! ¡Mira! ¡Lo espera paradito! ¡Lo espera paradito! ¡Ahí con un brazo en alto! ¡Esperando! ¡Que se descubre Pelado! ¡Para poder atinar! ¡Ahí está! ¡Una patada! ¡Para los amigos de Cajachina del Puerco! ¡Para los amigos de Cajachina del Puerco! ¡Ahí está! ¡Mira William! ¡Esta técnica de William también! ¡Patada tras patada! ¡Patada tras patada! ¡Y estos muchachos están contratados para derrumbar la pared de Máximo Sarazar! ¡Ahí está! ¡Un cacielito por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Fuertes los aplausos, señoras y señores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Peleado! ¡Goles! ¡A la cancha! ¡Ahí está! ¡Se están midiendo ambos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Llama Sedano atacando! ¡Intensamente! ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Haciendo retroceder a Ángel Adoris! ¡Ahí está! ¡Haceste un golpe! ¡Haceste otro! ¡Responde Ángel Adoris! ¡Ahí está! ¡Llama Sedano! ¡Muy bien! ¡Sigue atacando! ¡Pero ahí recibe también los golpes de Ángel Adoris! A ver, un momentito, un momentito ¡Uno! Peleadoras al ruido Ahí está Yadira, mira Midiendo, ah, midiendo a Celia Yadira midiendo a Celia Ahí está el primer golpe, el segundo golpe Celia responde Con patada Por el amor Por el amor de Perico Sierra Allá Orgulloso se ha caído a Pecho, ¿eh? Él es culpable, él es culpable Ahí está Yadira Muy bien, Dios mío Toma el que no Esa es de Karate Kid, ¿no? No Esa de dos pies es de Karate Kid, señora Esa de dos pies es de Karate Kid Listo, ¿qué dicen los jueces? Ahí está, un abrazo, un abrazo Ahora sí Esa es de Karate Kid, señor